La revista Cigar, aficionado, tiene más de 10 años premiando los mejores tabacos del planeta. A través de su edición digital, dio a conocer que Nicaragua tiene 4 de los 10 mejores puros del mundo. El número 1 se produce en Estelí, en la fábrica My Father Cigars. Tiene 4 variedades de tabaco distintas. Es un tabaco muy complejo, muy noble, de una ceniza muy buena. Es un tabaco que la capa es de sol. Es el sol de Nicaragua, es la tierra la que hace tan bueno el tabaco. No hay nada que envidiar a ningún país la mano de obra de esta fábrica. Es a la altura del mejor tabaco del mundo. El cubano nicaragüense José Pepín García es el propietario, junto a sus dos hijos, de la fábrica donde emplean a más de 2.000 personas. En esta también producen otras marcas que forman parte de las 10 mejores. Muy satisfecho. Te digo que el corazón no me cabe en el pecho. Cada uno pone su esfuerzo y ese esfuerzo se convierte en la calidad, se convierte en productividad, se convierte en este primer lugar que nosotros hemos alcanzado. Es un pueblo de tabaquero. Es un pueblo que nació para hacer tabaco. Las personas que laboran en esta empresa no solo agradecen por el reconocimiento de su trabajo, sino que se comprometieron a mantener ese liderazgo. Me siento orgullosa de hacer un buen trabajo. Cada vez nos vamos a dedicar a hacerlo mejor, ¿no? Para que siempre estemos en primer lugar. Y fue una gran emoción y alegría saber de que nuestro esfuerzo por fin fue reconocido. Porque nosotros luchamos para eso, para hacer los mejores del mundo y lo logramos. Cada vez ser mejores. Poderle darles orgullo a Nicaragua, el orgullo de que tenga el mejor puro del mundo. Voy a trabajar para seguir manteniendo este lugar y más. Veo un reconocimiento de Zona Franca a todas las empresas que estamos dentro del régimen de Zona Franca. Estamos muy contentos con lo que está haciendo el gobierno. Estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo. Nos da mucha atención, nos da mucho apoyo. Ojalá sigamos así. La industria del tabaco genera más de 30.000 empleos en esta cabecera departamental. Razón por la que otras marcas como Padrón Family, Rocky Patel y Tatuaje Cojonú 2012 Sumatra están entre las mejores 10, según la revista norteamericana. Desde Estelí, con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.